Música Primero agradecerle a la convocatoria a mucha gente y el tema de Santiago ha generado un impacto que nos esperábamos. Uno parte investigando no sabe a dónde va a llegar y una vez que empezamos a llegar empezamos a dar cuenta de la importancia que tenía para todos nosotros, para la labor histórica de nuestro país, de nuestra ciudad, lo que habíamos encontrado. Ahora, muy interesante es el hecho de que dos equipos de investigación totalmente independientes llegan a conclusiones muy similares. Eso es como una especie de confirmación de que vamos bien encaminados. Lo que vamos a ver hoy día es el trabajo que hemos hecho con Ricardo Moyano. Vamos a ir a mostrar fundamentalmente imágenes de lo que hemos encontrado. Si tienen alguna pregunta las hacemos al final. La idea es que sea lo más participativo posible. Me encargan las charlas donde habla una sola persona. Me ayudan también las preguntas. Entonces, el tema es Santiago precolombino. Voy a partir con una pregunta que es ¿Quién fundó Santiago y en qué fecha? Lo que nos enseñaron. ¿Alguien se acuerda de historia? Bueno, el 12 de febrero. Bueno, yo era súper flojo en mi historia y tengo el placer de decirle que está con todo equivocado. A partir de lo que hemos encontrado, la fecha cambia. De verdad no sabemos cuándo se fundó. Y no sabemos quién lo fundó, sabemos el nombre de la persona. Sabemos quiénes lo fundaron. Santiago parte con un asentamiento mapuche. Por lo tanto, la presencia mapuche aquí, en este lugar, era importante. Seguramente había una machi, había un rewe, había todo un sitio de ceremonial. Y posteriormente llegan los incas y salen en el mismo lugar. De una manera que es distinta a la que nos contaron. Nos contaron que era una cosa muy bélica. Parece que de bélico no tuvo nada. Y posteriormente llega la fundación de Pedro de Valdés. Entonces vamos a revisar un poco la historia que nos contaron de la manera que nunca nos contaron. La siguiente. Cuando uno hace investigaciones en el tema que yo trabajo, que es la arqueoastronomía, o la astronomía cultural, hay que pensar que cuando uno habla de paisaje, no habla en el mismo sentido que lo hacemos nosotros. Hay un paisaje natural que ha sido inmaculado, que no ha sido tocado por el ser humano. Esos paisajes ya prácticamente no existen. Paisajes culturales, donde hay intervención humana. Pero también hay un tipo de paisaje que es un paisaje ritual o simbólico. Que para nosotros no tiene sentido. Nosotros no tenemos ese tipo de paisaje, pero entre las culturas ancestrales sí existía ese tipo de paisaje. Y Santiago tiene esa componente. La siguiente. Una de las cosas, de las conclusiones de nuestro trabajo, es que cuando uno estudia un sitio arqueológico, o una obra rupestre, por ejemplo en este caso un petroglifo, tiene que estudiar su entorno. No puede ser que estudie solamente el objeto o el sitio, porque ese sitio está en un entorno, y si uno saca ese sitio, ese lugar, o ese objeto de ese entorno, lo desarraiga y se pierde casi toda la información. Por lo tanto, la relación sitio-entorno es fundamental. La siguiente. Generamos, a partir de los estudios que hemos estado realizando durante los últimos 30 años, una forma de ver la arqueología que es bastante distinta, y que le hemos puesto la arqueología al entorno. Cuando se estudia un sitio arqueológico, hay que estudiar la cultura que lo generó, el clima que había en el momento, la geografía, que es muy importante, la psicología, porque somos seres humanos, y hay cosas psicológicas que son fundamentales de entender, el nobiótico, que son las plantas y los animales que había en el lugar, la astronomía del lugar, pero también otro tipo de fenómenos que hoy día no se ven, pero que se vieron en el pasado. Todo eso para nosotros son parámetros que hay que cruzar para poder empezar a entender un sitio, y van a ver cómo en el ejemplo de Santiago, cómo eso se plasmó en el estudio de San Brasil. Entonces se hace bastante más complejo el estudio de un sitio. Aquí, no vamos a entrar en detalle, son las publicaciones que se han hecho, porque hasta el año 2012, se creía que Santiago no era un lugar con presencia importante. Había un estudio que se había hecho por Silva, un historiador, que dijo, los incas no estaban presentes aquí, por lo tanto, hasta ahí llegó. Pero en el 2012 nosotros presentamos con Ricardo Moyano dos trabajos en el Congreso de Arqueología de Arica, Arqueología chilena, después presentó Rubén Esteber, ese estudio de Pocho Incaico, que va a hacer la presentación después, y nosotros además fuimos a Argentina este año a presentar el trabajo en el Congreso de Arqueología Argentina. Y este año salió este artículo que resume todo lo que vamos a ver hoy en día. Después de casi 30 años sin publicaciones, realmente hay un grupo de publicaciones grandes en el tema. La siguiente. Ahora, aquí tampoco vamos a entrar en detalle, sino que es para que lo vean nomás. Hay una serie de publicaciones que nosotros fuimos haciendo durante el tiempo hasta que nos dimos cuenta, llegamos a las conclusiones que les vamos a mostrar ahora. Pero fuimos paso a paso tratando de estudiar qué es lo que había en Santiago. Esto es un trabajo largo que se ha hecho, no es una cosa de un día para otro. La siguiente. Bueno, este es un cuadro que está en el salón plenario del Congreso Nacional que dice el descubrimiento de Chile. Pero lo muestra, lo destaca, que Chile ya estaba descubierto. Los indígenas que estaban ahí, ellos vivían 10.000, 12.000 años, tenemos en Monteverdi, o sea, ya estaba descubierto. No es el descubrimiento de Chile. Yo creo que es un problema de lenguaje que tenemos que empezar a erradicar y empezar a cambiar. ¿Qué antecedentes habían y que nadie había considerado adecuadamente? Por ejemplo, tenemos la crónica de Vivar que dice, según Pedro de Aldivia, con toda su gente se iba a poblar un pueblo como el Cusco a las riberas del río Montbrano Macocho. O sea, cuando salió Pedro de Aldivia, él sabía que había un pueblo aquí, se vino a conquistarlo y se sabía que era un pueblo similar al Cusco. Pero eso, durante, hasta ahora, nadie lo había tomado en cuenta. Y después tenemos, por ejemplo, hay muchas referencias, pero yo puse dos nomás, pero no, porque Rubén después va a haber muchas más. Diego de Aldivia señala que Pedro de Aldivia no llega a Santiago, sino que llega a La Chimba, llega al barrio Bellavista. Está un mes allá, antes de fundar Santiago. Y cuando quiere fundar Santiago, quería allá, porque allá estaba la gente. Por eso es que allá se funda la primera iglesia. Y todas las órdenes religiosas se hacen allá. Porque allá estaba la gran población. Pero el cacique, que vivía ahí, le dice, no funde aquí, vaya y funde donde los incas tienen su, un lado, al otro lado de la pocha. Donde se funda el cacique. Entonces, hay referencias que, concretamente, dicen que Pedro de Aldivia no fundó donde se fundó. Bueno, el cuadro de Pedro Lira muestra la fundación de Santiago en el cerro de Santa Lucía. Porque ahí, no sé si estaba subiendo el cerro de Santa Lucía, era un estado de Pedro de Aldivia, que dice, aquí se fundó, lo más probable es que eso fuera un sitio ceremonial mapuche-inca. y él simplemente se instala, porque había una metodología que usaba los españoles, donde había un sitio ceremonial, ellos le cambian el signo. Vamos a ver varios ejemplos. Ese es el cuadro con la situación de lo que se veía actualmente, de lo que se ve hoy día desde el mismo lugar. Pero, hay una relevancia muy grande en el cerro El Plomo. Ha sido muy poco estudiado. Ricardo no está aquí porque está preparando una expedición al Plomo para este 21 de diciembre. Vamos a empezar a estudiarlo con más detalle. Estos son dioramas que están aquí en el museo, donde muestran que Pedro de Aldivia funda Santiago sobre un terreno eriazo. Pedro de Aldivia y Alariza Gamboa hacen el trazado de Santiago. Eso es lo que nos cuentan en la historia, en la señal. Esa es la imagen histórica que tenemos. Entonces, ese es el diorama. Pero lo más probable es que esto haya sido así. Eso no es una imagen, esto era la Plaza de Armas. Ahí es donde está el centro del poblado Inca. La Plaza de Armas era lo que está acá al lado, era el sitio ceremonial, la Plaza de Ceremonial Inca, la cancha, donde los Inca hacían sus ceremonias religiosas, sus ceremonias civiles y ahora, esto no pretende ser una reconstrucción real. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún antecedente en esa excavación. Pero muestra cómo era un poblado en general Inca. Y lo más probable es que ellos llegaron a un lugar que tenía construcciones, construcciones importantes, y no es, y en el centro, probablemente, donde está la fuente, pudo haber un Ushin, un sitio, un altar ceremonial, que sirve tanto para cosas religiosas como para observaciones por el mundo. Y así es. Entonces, esa es nuestra Plaza de Armas Antiguas. ¿Cuándo cambia la historia? ¿Cuándo nos empiezan a contar este cuento que nos contaron? Es que cuando las actas del cabildo que a nosotros nos llegan actualmente no son las actas originales. Entonces, aquí en este libro, que se puede bajar en internet, el escribano Luis de Cartagena, que es, que fue nombrado por el Poder de la Valdía un hombre de confianza en el Poder de la Valdía, dice que cuando los mapuches atacan Santiago, queman Santiago, quemaron algunas actas. Pero después, más abajo, dice que algunos libros que a él le quedaban, un libro que a él le quedaba se le quemó también por accidente. Y hace un acto de accidente. Y otros libros se los quemaron los perros. ¿Por qué? Porque el libro se llama libro de cerro. ¿Por qué se llama libro de cerro? Porque como no había papel, había cuero. Cuero de becerro. Se curtía un cuero y se escribía sobre el cuero. ¿Y qué hacen los perros cuando el cuero se lo comen? Entonces, se imagina que los documentos más importantes se queman sucesivamente y se los comen los perros. Incluso en algunas crónicas falta justo la parte de la fundación de cerro. Falta justo la página. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Es de que hay un ocultamiento sistemático de lo que hubo. por razones súper concretas. Pedro Aldiga, una expedición de cerra muy cara, llega aquí, está cuatro años, no manda nada de oro porque no había oro y empiezan a pedirle, bueno, no se nos pusieron tanta plata, ¿cuánto nos vas a devolver? No se tiene que inventar el tema de que Santiago era un despoblado y que ellos estaban haciendo un tremendo esfuerzo para echar a dar esto de cero. Así que. Lo cual después se le da cuenta con Rubén que lo es, así que hay enormes y enormes de canales, miles de sitios de cultivo, demasiado incluso para la gente que había. En este plano de Santiago de 1552 de Tallerogía, él muestra cómo los oficiales de Pedro Aldiga se reparten los primeros solares, los primeros terrenos. Si uno ve, el número uno es Pedro Aldiga y así sucesivamente por rango. Bueno, Pedro Aldiga pedía lo mejor, probablemente la casa del Inca. Entonces, él se quedó con el terreno que era del administrador Inca. La iglesia pide templos, por lo tanto sabemos que aquí donde está la iglesia católica en la catedral había un templo Inca y están las pruebas arqueológicas, que todo está arqueológico y aprobado. La plaza mayor era la cancha Inca y esto era el poblado Inca original. Una vez eso es lo que había. Ahora, si ustedes se fijan, el tamaño de la plaza define el tamaño de la escuadra. Por lo tanto, el diseño de damero que se supone que nos regó Pedro Aldiga con el Alariza Campos no es más que la extensión del damero original. No era un damero, era el diseño original de los Incas. La siguiente. Esta era el tipo de casas Inca, una marqueta de un museo en España. Es el tipo de casas que vivían los Incas, probablemente es el tipo de casas que se repartieron los españoles. Y este es el tipo de casas que después construyen para los soldados, con chilta, con barro, con palito, que se llama. Esta es una casa que ya, en el campo ya tiene una escasa esta, pero esta la sacamos en La Rioja en el viaje al Tico. Pero son el tipo de casas típicas de campo. Así es. Si uno tuviera un helicóptero y pudiera viajar al pasado, lo más probable es que hubiéramos visto esto en el pueblo Inca. Recuerden a los antecedentes que se han recopilado. Está la plaza de armas al centro, las casas de los incas. Aquí está la iglesia San Francisco. Que probablemente también encontramos Pedro Valdivia pide dos sitios. Pide donde está el correo y pide el sitio que va hasta la avenida Mata donde está la iglesia San Francisco. Si ustedes se fijan, cuando vayan caminen por ahí se van a dar cuenta que la iglesia San Francisco sale de la línea de la calle de la afuera. Porque es una construcción muy antigua. Tan antigua que nosotros pensamos que es un templo inca. Está sobre el templo inca. Y otro elemento súper importante es la calle Catedral que termina en el cementerio inca frente a la quinta normal y el camino del inca que cruzaba por calle Bandera Gran Avenida y seguía hacia el sur. Entraba por independencia. Aquí vemos un elemento súper importante del mundo inca que es el Tahuantinsuyo es el imperio de las cuatro partes del mundo. En Cusco estaba dividido en cuatro por dos caminos. Aquí se ve exactamente lo mismo. Entonces la conjunción entre calle Catedral con calle Bandera era el centro geográfico de esta construcción que se estaba haciendo. Entonces si vemos ahora el plano de Santiago actual había el río Mapocho y el brazo del río Mapocho que era la cañada porque toda la lavedad actual era un brazo de un río y un sistema de caminos que se empieza a construir en base a eso. Primero el camino del inca después parece que los incas tiran un camino por el borde de la plaza de armas lo que sería ahumada y sacan hacia el río Mapo porque el río Mapo por este camino se podía cruzar solamente en verano. Entonces ellos llegan a un punto en que construyen un puente alto de cuerdas y parece que esa podría ser la continuación de la calle de Catedral y vamos a ver más planos. La siguiente y después en base a ese diseño que era el diseño inca que tenía además una serie de la plaza ceremonial una escala que vamos a ver un observatorio astronómico que era el centro de Santa Lucía toda hora parte del diseño inca la siguiente y los mapuches que vivían hasta el lado en la chica y ahí hacen el diseño del tablero que es el tablero de ajeno que es exactamente la planta de la extensión de la planta de la extensión y en un plano colonial que también trabajó Rubén Esteber se ven varios caminos que salen es el camino que sale desde Santiago al vado que cruzaban el río Maipo cerca del Pucará de Chena la calle Santa Rosa que fue un camino que construyeron los españoles para construir un puente ahí posteriormente pero este camino lleva según este mapa a un puente colocante que había en el río en este punto pero si uno ve la topografía actual si es que no ha cambiado mucho ese debiera ser el puente donde se cruza vivía el puente San Ramón donde se cruza el puente alto a Pirqui porque si se fijan ahí es el corte más practicable para hacer un puente y necesitaban un puente para poder pasar todo el año porque si no se les cortaba el camino ni necesitaban poder cruzar todo el año es una vista de Santiago con dos caminos trazados sobre la visión actual y este es el puente por donde se pasa actualmente y donde no sabemos pero yo pienso que por ahí debía estar a ver estaba el puente ahí la siguiente entonces ese es más o menos el diseño que tenía Santiago en esa época aquí está el vado que aparece en el mapa antiguo que tiene el puente actual de la ruta 5 entonces se fijan ahí es muy largo son 860 metros va a ser un puente colgante imposible para los incas pero en este punto son solamente 50 metros este es el puente en los años 60 se fijan que era construido un muro aquí un muro aquí los incas eran expertos en construir muros de piedra y tenía un tramito muy corto entonces tenía para pasar todo el año la siguiente ahora todo esto no estamos seguros de estas cosas porque estamos recién descubriendo entonces recién están empezando a pensar en estos temas este es el tipo de puente que construían los discos eran puentes muy espectaculares muy altos en algún momento hubo un puente ahí y eso se dejó morir desapareció lamentablemente no se siguió con ese puente si no tendríamos una raíz de litia preciosa son ejemplos de puentes colgantes pero que no eran lo daban para hacer puentes demasiado largos la siguiente porque eran puentes de cuerpos la siguiente vamos a ver el tema del cerro Santa Lucía que hoy día es un paseo público pero antiguamente fue un sitio ceremonial ahí probablemente vivía una machi inicialmente que hacía su ceremonia pero además hacía observación astronómica para mantener el calendario civil religioso agrícola del mundo mapuche Ricardo Moyano que no pudo estar hoy día cuando hicimos las observaciones de acá arriba y aquí en esta parte está la plaza donde se fundó Santiago supuestamente y donde está la estatua de Pedro Valdivia con el listado de los soldados que lo acompañan la siguiente ¿qué sabemos del cerro Santa Lucía? lamentablemente lo que les decía si uno desarraiga un objeto de su entorno después ya no se sabe nada entonces tenemos dos piedras que están en el museo en Guñamaquena si ustedes van al museo van a ver en lo que era la biblioteca en la casa de Guñamaquena dos piedras empotradas que son piedras de casita probablemente una inca y una mapuche pero lamentablemente no se sabe de dónde la sacaron sabemos que era Santa Lucía pero no se sabe de dónde ni qué función cumplían y nunca probablemente lo hemos dado a no ser que se encuentre un registro que hasta el momento no se ha encontrado pero además mirando con más calma encontramos esta piedra que tiene tres escalones que corresponde al tipo de piedra no sé si alguien ha ido a Cusco los que han ido a Cusco hay muchas piedras que están talladas y es muy común piedras de tres escalones porque son el nivel alto el nivel medio donde nosotros habitamos y el nivel subterráneo que representa un hito importante de la cosmogonía inca probablemente este es el único objeto inca que queda en pie en Santiago y está en pleno Santa Lucía en pleno centro de Santiago y mucha gente yo creo que la conocía pero nosotros fuimos los primeros yo creo en publicarlo oficialmente pero había gente a mí de hecho me dieron el dato yo lo había descartado porque decían los incas no existen en Santiago entonces es una reliquia que afortunadamente está en pie todavía la siguiente desde el cerro Santa Lucía que veía una machi o un sacerdote inca veía salir el sol este es el cerro del plomo en ese punto se siente de esa forma como una especie de huesca en el cerro cerro la lonera justo en ese punto cuando comenzaba el invierno en el cerro en la provincia aquí está hay un portazuelo que se llama el portazuelo del inca en ese punto sale al comienzo de la primavera y al comienzo del otoño y cerca del cerro Punta de Damas que es un cerro que tiene dos puntitas aquí se ve poco porque está justo salió un poquito nublado ese día salió el sol en el comienzo del verano eso era el calendario astronómico que se observaba desde el cerro Santa Lucía la siguiente ahora Santiago por una casualidad de la vida tiene un cerro que es el cerro Santa Lucía que está justo en el centro y por otra de esas casualidades alguien sacó una fotografía en 360 grados cuando recién estaban comenzando la fotografía para una exposición en Estados Unidos un daguerrotipo que no eran fotografías todavía y alguien en Guilis Melville Guilis dibuja sobre esa fotografía y nos deja el registro exacto de cómo era Santiago en el año 1855 entonces cuando lo comparamos con las fotografías actuales vemos cosas bien impresionantes como que poco a poco estamos perdiendo el horizonte de 360 grados que era lo que le daba sentido a la observación desde el cerro Santa Lucía si ustedes ven el cerro Santa Lucía tiene rocas muy espectaculares tiene que haber sido una huaca muy importante y probablemente el cerro Santa Lucía yo no sé si ustedes saben que los mapuches construían pirámides ¿sabían que no? yo tampoco sabía también me llegué una sorpresa que se llama Cuel Cuel bueno eran pirámides de tierra y arriba vivía la machi lo más probable es que el cerro Santa Lucía haya sido el prototipo de los Cuel que después se construían en el Maja del Sur porque era un punto alto desde el cual hacer las observaciones de 330 grados bueno y estos son los puntos de observación que tomamos con el todolito que es un trabajo que hacemos constantemente la siguiente aquí están las fórmulas que se aplican el especialista es Ricardo en este tema solamente para mostrarles el tipo de trabajo que se hace me va a plantar un análisis porque eso es largo la siguiente eso nos permite hacer una serie de predicciones y una serie de estudios aunque no estemos en cito no hay clasicidad completa del tiempo otra cosa que encontramos varios gente de la edad de Mapuche me decían que probablemente el cerro Santa Lucía no se llamaba Huelen sino que se llamaba Juan Huelen ¿por qué? porque Juan Huelen es el nombre que se le da al espíritu de las estrellas al espíritu de los astros del sol de la luna de los objetos estelarios entonces si era un lugar para observar observación astronómica corresponde al nombre ahora ¿por qué nombre le cambiaron? ¿cuál es el nombre actual del cerro? Santa Lucía ¿quién era Santa Lucía? ¿de quién es patrona la Santa Lucía? de los ciegos ¿por qué? porque Santa Lucía de Siracusa fue cegada y muestra la imagen de la Santa Lucía sus ojos en un plato entonces había una técnica que usaban los españoles para la extirpación de la idolatría y para resignificar los sitios bueno ¿cuál era la técnica? cambiarle el significado al inverso si este era un sitio para observar las estrellas pasa a ser un sitio donde no se observa nada porque la persona que manda el sitio es una sierra entonces cegaron el sitio simbólicamente entonces fíjense que era una conquista no solamente bélica sino que además una conquista ideológica espiritual tenía una serie de componentes era bastante más complejo de lo que nos han enseñado ahora eso se repite en muchos casos aquí hay una crónica por ejemplo donde habla de cuando llegan a Copiapó Pedro Valdívar se sube a uno de estos cerros Guata y la toma y le instalan lo primero una cruz arriba le cambian el significado entonces si uno empieza a ver los pedacitos que quedaron en los textos más las instrucciones que daba la iglesia uno empieza a poder reconstruir la historia entonces lo sorprendente es que nadie se haya dado cuenta porque yo no soy historiador pero hay miles de historiadores que estudiaron esto y no se dieron cuenta de cómo eran los procesos que se estaban dando la siguiente otro cerro otro cerro súper importante era el cerro blanco la siguiente que está muy dejado de la 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 pero era muy importante incluso si esa mancha blanca que ustedes ven ahí es una piedra de tacitas los que han estudiado bien la tacita saben que hay una discusión que dicen que las piedras de tacitas son para moler incluso si ustedes van al metro ahí hay una un diorama donde muestra que están moliendo granos pero eso es caliza por eso es que se ve blanco ¿qué pasa? la caliza es como yeso ¿qué pasa si yo muelo algo duro sobre el yeso? muelo el yeso es lo más probable que esto sea una prueba de que las piedras de tacitas eran rituales y no de utilitar bueno otro elemento es que aquí se construye la primera iglesia la iglesia de Montserrat la iglesia de los ladrones que se van a persignar ahí antes de salir a robar porque en todo este sector estaba la gran población es donde llegó primero Pedro Valdivia entonces el cerro blanco también es un tremendo cerro súper importante que recién estamos empezando a estudiar desde el cerro blanco se veía la salida del sol en el solsticio si se fijan acá está el cerro Renca y acá está el resto del cerro blanco por lo tanto tenía una visión solamente hacia el solsticio hacia el amanecer del solsticio y hacia el atardecer del solsticio en el centro del cerro Renca que también es un cerro importante en la zona y aquí está la piedra de tacita si uno se para en la calle Unión esto es el cementerio el muro del cementerio puede ver las piedras de tacita están ahí la siguiente todo esto estamos recién empezando a estudiar no hay grandes estudios el capañal o camino del inca la referencia más concreta que tenemos absoluta sin que haya ninguna discusión es que llegaba hasta ese punto donde está esta iglesia en la independencia de otro lado en Río donde dice este fue el camino de Chile que comunicaba con el imperio de los incas en el siglo XVI bueno si uno seguía este camino llegaba hasta Colombia tremendo camino tremenda red de camino porque no era un solo camino una red de caminos que llevaban a muchos puntos así que después vamos a ver que Santiago estaba conectado de una manera bien clara con ese camino y el camino pasaba desde Independencia hacia Bandera y seguía después hacia la Gran Avenida que se llamaba Gran Avenida porque por ahí era la Gran Carretera que después se cambia a la Ruta 5 cierto pero es parte de la historia ahora después parece que se hizo una derivación del camino ahora lo más probable es que este camino haya sido un camino mapuche los incas usaban caminos que ya estaban y le daban su significado y su uso la siguiente ellos lo mejoraban la siguiente la plaza de armas que uno transita tan que yo transita por lo menos tan sin escala porque era la plaza de armas era probablemente un observatorio astronómico y desde ahí se ve una cosa ya no se ve para poder verlo hay que ir al puente en Loreto que es la línea recta el único punto que está despejado hacia la cordillera porque el resto es un edificio lo más probable es que al comienzo del invierno esto era lo que se veía el cerro El Plomo el cerro La Leonera aquí está el plomo La Leonera donde se unía el cerro La Leonera y el cerro San Cristóbal es la salida del sol y eso simbólicamente le transfiere el poder al cerro San Cristóbal y San Cristóbal los dos cumbres Tupagüe y Antilén probablemente era otro cerro sagrado entonces estamos llenos de cerro sagrado y nunca lo hemos visto desde el culturista entonces esa es una imagen retocada del evento que es la salida del sol al sol estoy sintiendo que es el antirraigo la salida ahora eso coincide con muchos otros sitios arqueológicos yo lo estoy mostrando Santiago pero esto lo hemos encontrado en muchos sitios arqueológicos donde termina un cerro y se junta con el otro justo ahí observaba la salida del sol esta es la salida del sol desde la plaza de Armas se fija está totalmente rodeado ya de edificios por lo tanto no se ve el evento para poder verlo para casi una hora para que el sol logre remontar los edificios pero esto era más o menos lo que se veía desde la plaza de Armas la salida del sol en el comienzo del verano la salida del sol al comienzo de la primavera y el otoño y la salida del sol al comienzo del invierno más la calle catedral que también es un observatorio pero lunar la señal ahí tienen la primera el rayo de sol frente a la calle catedral pero esto ocurre 10 días antes del equiloccio nosotros pensamos que el equiloccio ahora esto es importante porque la calle si ustedes se fijan en el labero la planta de Santiago está girada perdón se me olvidó amarrar la calle catedral sale el sol 10 días antes ¿qué implica eso? que la calle catedral que uno nos deje Santiago está corrido los planos de la ciudad que está orientado el norte y el sur es todo esto los centros está corrido 7 grados y eso es algo importante esa es la salida del sol antes del equiloccio frente a la calle catedral desde el cementerio inca y desde el borde de la catedral ahí está donde está el cruce con el capa queñal ahí está la catedral la siguiente y se fijan ese rayo de sol probablemente ahí se hacía ceremonia en ese momento ese rayo de sol ilumina todo el borde de la catedral y cuando estaba sacando esa foto le di cuenta que ahí se sientan los peruanos y resulta que eso es muy importante ¿por qué? porque aquí estaba el templo inca y ellos inconscientemente eligen el templo inca para sentarse todavía y si se fijan todo el barrio peruano es el barrio que ocuparon activamente los inca entonces los que desprecian la presencia de los peruanos tienen que pasarle un poquito y ya tienen estos años nosotros estamos recién llegando así que ya más de 500 la sorpresa que nos da la historia bueno esto es el equinoccio desde el cementerio inca y desde el cerro Huelen sobre el cerro provincia la siguiente se produce sobre el borde de un portesuelo que se llama el portesuelo del inca y se viene de unas grandes piedras verticales que eran guardianes espirituales en el mundo inca piedras verticales eran guardianes pero además en esa misma línea está el baroncato Pungato que en lengua huarte se llama observador observatorio estrella entonces empieza a juntar las pedazas y romperlas casi bien los que han subido a la provincia deben conocer ese punto la siguiente ahora lo que era el portesuelo del inca le cambiaron el nombre y le pusieron mal paso para significarlo negativamente ahora una cosa súper importante que encontramos en el tema de Santiago es que cumple también una se parece mucho al mundo inca en el sentido que si uno sale desde la plaza de armas une los puntos de salida puesta de sol más otros puntos como son los cerros sagrados y otros puntos se empieza a formar un sistema de seques un sistema de seques es el sistema que utilizaban los incas para unir el centro del Cusco con todas las huacas que había alrededor las huacas eran los cerros sagrados las lagunas sagradas todos los sitios importantes para ahí y Santiago tiene una cosa muy parecida la siguiente ahora es bastante más complejo hay más cosas pero ahí hay una muestra la sigla mis metoditos son cerros o piedras que tienen forma de algo y si se fijan una de las cosas que es parte de nuestro trabajo el cerro el plomo cuando es solquicio de invierno si uno lo mira con calma los alquenistas me decían la cara de Cristo si uno lo mira las sombras forman como una cara y el cerro el plomo resulta que donde está esto pusieron al niño el niño no fue sacrificado no es un sacrificio es un niño que fue ahí llevado como mensajero le dieron chicha se quedó dormido y después se congeló y sigue en el museo todavía como si estuviera vivo bueno para ellos no era una muerte era un mensajero a los dioses ¿a qué dioses? al apel del cerro del plomo y ahí vemos su rostro entonces el niño no es dejado abandonado sino que es dejado al cuidado del apel y lo pone en la frente ahora el sol sale aquí al comienzo del invierno porque es el cerro macho pero al frente tiene su cerro hembra si uno se fija todos los cerros del ipangue tienen el rostro el pecho el vientre y donde está el sexo es donde entra el sol al atardecer del mismo día sale el sol por el macho y se penetra en la hembra que es la madre tierra para poder fertilizar para que se produzca la primavera entonces hay elementos simbólicos que afortunadamente todavía se pueden ver desde algunos puntos pero ya lo estamos perdiendo y eso corresponde a muchos, muchos sitios que hemos encontrado a lo largo no solamente de América sino que del resto del mundo es la misma es la forma en que los seres humanos descendían el paisaje antiguo la siguiente la siguiente es un concepto inglés pero ¿qué explica ese concepto? la calle catedral está orientada nos decía 7 grados corridos con respecto al oriente bueno ¿por qué? porque está la luna llena justo antes del equinoccio justo antes que la luna llena pase del hemisferio norte al hemisferio sur que cruza bueno cuando la luna llena sale justo frente a la calle porque no todos los años ocurre el mismo fenómeno y lo estamos observando cuando sale justo aquí la luna llena los incas solamente tenían que contar para predecir los eclipses entonces también Santiago podría hacer la prueba de que los incas predecían el eclipse porque no solamente de Santiago sino que muchos sí que han encontrado lo mismo pero Santiago está clarito la alineación la sigla entonces esta es una fotografía que tomó Daniela con Caterina porque yo estaba fuera de Santiago les pedí que la tomaran la tomaron el día anterior porque acuérdense que estuvo en un lado todos esos días es la primera foto o la primera observación en 500 años de la salida del sol de la luna frente a la calle catedral entonces la calle catedral probablemente como sanatorio astronómico también la siguiente significa que le cambia todo el significado uno camina con esa calle y no cambia pero resulta que a lo mejor antiguamente era para ver para crecer eclipses en un observatorio los eclipses eran importantes entre los incas no sabemos cuánto sabemos que era muy importante pero hay muy pocos registros los eclipses lunares y los eclipses solares la siguiente una de las pocas cosas que se sabe es que cuando pensaban por ejemplo cuando venía el eclipse era una serpiente la que se estaba tragando el sol o la luna la siguiente o un puma es de lo poco que ha ido quedando y de lo poco que ha ido escrito entre los cronistas como los cronistas no eran astrónomos y pensaban que todo el mundo era una tontera no era ninguna tontera era la forma en que ellos codificaban la información las observaciones que hacían porque como no tenían matemática la codificaban en forma de leyenda pero para los españoles la leyenda era una absurda entonces no quedaba aquí la siguiente al hacer el estudio mirando el mundo inca nos dimos cuenta que Santiago los planos de Santiago de general están equivocados por ejemplo este plano de Fraser que es el primer plano científico de hecho es una de las placas de metal de bronce que está en la plaza de armas está equivocado porque él orienta norte, sur, este, oeste Santiago y Santiago nos toca entonces norte, sur, este, oeste pensamos a lo mejor fue un error del dibujo la siguiente partimos a buscar en un libro de Fraser la relación del viaje con el mar del sur la siguiente y Fraser dice que las calles están orientadas según los cuatro puntos cardinales o sea no solamente los dibujó sino que él creía no midió esto es una pista para nosotros porque nosotros nos podíamos equivocar nuestra cultura se podía equivocar a esa altura pero los incas no se podían equivocar porque eran expertos astrónomos miraban la astronomía no desde el plano no desde el teodolito no desde el instrumento de observación así que nada el instrumento de observación era el horizonte entonces si uno mira los planos la mayoría de los planos están equivocados y algunos muy equivocados por ejemplo un plano que está bien es el que mostramos ese plano está con la orientación corrida ¿cierto? pero ese mismo autor después publica otro plano que está equivocado entonces es incomprensible que no haga bien ninguno y no haga mal el otro Fraser también estaba equivocado pero además si se fijan este plano que estaba en el museo en la biblioteca de París no solamente está orientado norte-surrente sino que además indica el norte hacia el oriente o sea la gente que copiaba plano no venía y ponía lo que se le ocurría entonces hay que hacer todos los estudios de la planificación de Santiago son líneas que se han ido bien bueno otro tema que nos enseñaron desde el principio es que la conquista de los incas de Santiago del mundo de esta zona fue una conquista perica y que los mapuches eran salvajes y que todos eran peleas incluso Garcinazo de la Vega en un momento dice no sabemos nada de lo que pasaba antes que llegara con nosotros pero acto seguido relata una batalla entre 20.000 incas y 20.000 kurmaucas que eran los mapuches o sea si no sabían nada como saben de esta tremenda batalla y nos muestra una imagen terriblemente peleada como que aquí todo el mundo se peleaba todo el mundo se comía de unos a otros se comían los cabros chicos campañas de terror la siguiente y obviamente movimientos de grandes ejércitos porque si llegaron 20.000 aquí tienen que haber pasado por alguna parte el problema que tenemos desde el punto de vista arqueológico es que no hay ninguna evidencia arqueológica cuando fuimos a Argentina otra vez en el Congreso de arqueología no hay ninguna evidencia de movimientos de grandes cantidades de tropas por el territorio chileno o si pasaron 20.000 ¿por dónde pasaron? pasaron por el mar porque no hay ninguna evidencia en ninguna parte de que pasaron ni siquiera 1.500 ni 3.000 entonces ¿qué fue la conquista? ¿fue una conquista? es la pregunta uno no puede echar abajo una teoría sin proponer otra ¿cuál es la visión actual? la siguiente a partir de los antecedentes que se tienen la siguiente el Tehuantinsuyo fue esto era en las redes de camino todo lo que está en rojo fíjense va desde aquí está Quito pero en realidad más arriba todavía hasta Colombia era el camino del Inca todo eso en rojo era el camino del Inca Quito tenía fue construido fue fundado igual que Santiago por los Inca estaba dividido en cuatro igual que Santiago si se fijan las distancias entre Quito y el Cusco y entre el Cusco y Santiago más o menos equivalente porque depende claro de los caminos y si yo pero estamos hablando de ese orden entonces tenemos hoy día una ciudad semejante al Cusco en el extremo sur y una ciudad semejante al Cusco en el extremo norte en el camino eso es nuevo eso nos obliga a revisar todo lo que sabíamos otra vez del camino la siguiente teníamos la cancha Inca en la plaza de armas pero nos dimos cuenta después que otro doctor estaba trabajando y encontró que la plaza de la iglesia de San Francisco de Quito era el equivalente a la plaza de armas desde el punto de vista de lo Inca entonces tenemos dos en los dos extremos la siguiente como les decía toda la evidencia muestra que parece que no fue una cosa bélica la conquista de esta zona por un Inca y cuál es la evidencia resulta que en todas partes lo que tenemos es chicha no sé por qué la chicha bueno porque en todos los sitios que se excavan o en la gran parte o en los que hay uno que no tiene se encuentran aribaloides o aribalos que son unos cacharros de grea que servían para almacenar chicha entonces cuando uno encuentra tanto aribaloide tanto la chicha era importante ¿por qué importante la chicha? porque si ustedes piensan los diplomáticos cuando van a conversar ¿cómo comienzan las conversaciones? primero con una buena comida y trago con el estómago lleno ya medio enchufado empezaban las conversaciones relajadas en un elemento tanto ritual como el elemento diplomático así que entonces tenemos un elemento que servía para la diplomacia pero a lo largo de todo el estado más que la guerra o sea tenemos mucho más aribaloides que armas eso es lo que me decía Rubén Rubén es experto en estas cosas yo soy la que dicen este tipo de cosas pero este es el aribalo que es el tipo de aribalo de Cusco muy bien hecho y este es el aribalo más bien local con cerámica más burda la siguiente y hace un tiempo ustedes saben que cerca de donde está el altar está el mausoleo donde están los obispos cuando muero los obispos los dejan ahí como había más obispos que espacio los sacerdotes pidieron hacer una excavación arqueológica para ver si se podía ampliar el mausoleo y cuando hicieron la excavación justo debajo del altar encuentran una libra entonces imagínense el sitio más sagrado de la iglesia católica tiene debajo una ofrenda inca a los dios era un sitio ceremonial inca anterior la siguiente hay mucho más que escuchar pero con esta muestra les da una idea de lo que hemos estado encontrando la siguiente como resumen Santiago cumple al menos dos cosas súper importantes primero el principio que eran principios como básicos rectores del mundo inca como el inca veía el mundo uno que es el dialantín aquí hay observación solar pero también hay observación lunar el sol era lo masculino y la luna era lo femenino el dialantín es el equilibrio de los principios de lo diferente complementario por ejemplo el hombre y la mujer tenía que haber un equilibrio no es como nosotros que durante casi toda nuestra historia el hombre era el dominante y la mujer era la que servía en el mundo inca eso es distinto y otro es la cuatripartición el mundo dividido partiendo en una división en cuatro así que bueno la plaza de armas que era probablemente la cancha inca ¿cierto? vamos a ver la misma imagen donde se hacían ceremonias civiles donde se hacían ceremonias religiosas donde probablemente se hacía observación solar donde llegan los españoles conceptualmente la borran dicen que esto es un areal y llegan con la cruz y la espada y hoy día nos damos cuenta que en realidad la conquista fue mucho más que una conquista bélica una conquista mucho más profunda que los lugares es la conquista ideológica es la conquista espiritual porque si bien los incas y los mapuches pudieron convivir en armonía porque eso nos demuestra la evidencia ideológica debe haber habido pelea como todo pero no hubo esa guerra gigantesca que nos mostraron ¿por qué podían vivir en armonía? porque el sol y la luna para ellos eran dioses ¿cierto? Inti o Altú casi lo mismo los cerros eran sagrados los dioses estaban en los cerros estaban en las en las lagunas estaban en las piedras pero para el español no entonces no podía haber una unión entre los lo hispano y lo indígena porque lo indígena era muy distinto era muy parecido entre sí pero muy distinto al hispano por eso que el conflicto es tan grande por eso que no es solamente una conquista por la paz sino que es una conquista espiritual moral ética todo lo que usted es psicológica es mucho más material es mucho más profundo la conquista de la humanidad que es la humanidad la siguiente por lo menos a mí me ha cambiado totalmente el punto de que está el tema ¿qué pegas o qué tareas tenemos a futuro? primero proteger el horizonte entre 160 grados que se ven desde el cerro de Santa Lucía porque las empresas constructoras obviamente quieren cada día hacer edificios más grandes pero eso le está quitando la visión desde el cerro de Santa Lucía que es un activo eso es patrimonio es patrimonio intangible pero es patrimonio y se defiende igual que el resto del patrimonio otra cosa es poner en valor todo este patrimonio o sea ¿qué vamos a hacer con todo este conocimiento que hemos adquirido nuevo? algo tenemos que hacer hay que pensarlo y eso es pega para equipos grandes de gente de hecho por ejemplo una de las cosas que está pasando en el museo me decía el director del museo que la musealización actual de este museo que se va a reinaugurar ya va a incorporar esto va a incorporar esta visión que se está presentando porque es la visión nueva pero tenemos que hacer una física y otra cosa es que tenemos un monumento a Pedro Valdivia el señor que nos dicen que fundó tenemos un monumento a los mapuches porque corresponde porque debajo de la plaza de armas dos metros y medio más abajo hay un piso de Inca pero debajo hay un piso mapuche y debajo hay otras culturas entonces era mucho más complejo como se acuerdan de Troya que tenía siete capas ¿cierto? bueno pero falta un monumento al mundo inca ahí puse una estatua de Perú pero hay que hacer un monumento a los inca porque es justo porque ellos nos legaron en el fondo la estructura de la ciudad que vivía como había la siguiente pues esa era la charla bien apretadita que hemos vivido por el tiempo aplausos aplausos Gracias por ver el video.